No te hubiese conocido Si hoy me vas a abandonar Si así lo quiso el destino Para bien o para mal Si así lo quiso el destino Para bien o para mal De mis ojos van cayendo Lágrimas solo por ti Porque tú te has entregado En brazos de otro querer Porque tú te has entregado En brazos de otro querer Qué manera de quererte Qué manera de entregar Y tú que no me enseñaste Cómo se aprende a olvidar Donde yo y que tu recuerdo No me alcancé en tu andar No te hubiese conocido Si hoy me vas a abandonar Qué manera de quererte Qué manera de entregar Y este amor apasionado Sé que no te olvidará Cortaré del calendario Un otoño y otro más Pero que yo a ti te olvide Eso nunca lograrás A Dios se escribe con llanto Y mi reloj de amargo La hora para que olvides Que aquí quedó un gran amor La hora para que olvides Que aquí quedó un gran amor Qué manera de quererte Qué manera de entregar Y tú que no me enseñaste Cómo se aprende a olvidar Donde ir y que tu recuerdo No me alcancé en su andar No te hubiese conocido Si hoy me vas a abandonar Qué manera de quererte Qué manera de entregar Y este amor apasionado Sé que no te olvidará Cortaré del calendario Un otoño y otro más Pero que yo a ti te olvide Eso nunca lograrás Cortaré del calendario No te olvides No te olvides No te olvides noches